No me veas No me veas No me veas Eso es un santo especial Que el Señor de mí haya enterado Es el himno de Dios Quiero entregar mi corazón Y mi vida brindas tú Llenada de cura de amor Mi voz de esta llana que la va a pasar Eso es un santo especial Que el Señor de mí haya enterado Es el himno de Dios Mi voz está llena de la paz Eso es un santo especial Que el Señor de mí haya enterado Es el himno de Dios Es el himno de Dios Es el himno de Dios Amén Amén Aleluya Aleluya